La Consejería de Salud y Política Social y el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia, SEPAD, han firmado un convenio con 17 ayuntamientos de la región para financiar el mantenimiento del servicio de ayuda a domicilio, del que podrán beneficiarse más de 700 personas. Los 17 ayuntamientos que firmarán estos convenios con la Consejería y SEPAD para el mantenimiento y financiación de la ayuda a domicilio son Aceuchal, Arroyo de la Luz, Cabeza del Buey, Calamonte, Campanario, Guareña, Jaraíz de la Vera, Llerena, Miajadas, Montehermoso, Olivenza, Puebla de la Calzada, Quintana de la Serena, San Vicente de Alcántara, Talavera La Real, Villafranca de los Barros y Zafra. Para financiar estas ayudas, la Consejería de Salud y Política Social destinará un total de 1.582.288,98 euros. El artículo 23 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia establece que el servicio de ayuda a domicilio del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia lo constituye el conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas dependientes con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria prestadas por entidades o empresas acreditadas a esta función. Este servicio comprende dos modalidades de actuaciones, los servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar y los servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la vida diaria.